¡Suscríbete al canal! Los empresarios potosinos realizan una labor muy interesante para ayudar en este renglón. Nos acompaña nuestro buen amigo Saúl Aro, el expresidente de la Comisión de Red de Ayuda Coparmex. Mariana, un gusto que lo recibamos. Definitivamente un gustazo y lo dijiste más que bien para ayudar. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Y platicar un poquito, Paco, del evento justamente que van a tener y esta parte tan importante que es ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. Así es. Bueno, ya este sábado tenemos el evento del Torno de Gol. Va a haber una comida. Ya no hay lugares casi para jugar, pero pueden asistir a la comida pagando 350 pesos. Ok. Y pueden aportar, ¿verdad? Y sí, realmente todas las utilidades de este evento, como lo habíamos dicho anteriormente, se van a dar a niños que tienen enfermedades graves que por ciertas causas ya no les llega, o las ayudas del seguro popular, o realmente los gastos ya de tratamiento son excesivamente caros. Entonces, aprovechando que es el Día de la Mujer, lo hacemos también por esas mamás que son unas heroínas que están al pie del cañón con sus hijos. Y yo lo viví con mi hermana que tuvo esa desgracia de tener un hijo con cáncer. Y ellas están ahí. Y sabemos que cuando ellas quieren luchar, pues les falta el dinero. Bueno, entonces, por eso están dentro de esta función. Oye, fibras bien profundas, porque es algo que tú viviste. Y se me hace súper padre que puedas hoy tener como esta, vamos, ayuda hacia alguien más. Entonces, yo sí te lo aplaudo de manera personal. Y también, bueno, a toda la gente que se suma. Y a ustedes, que si de verdad quieren aportar algo, pues bueno, que se lancen. Este fin de semana en Alquerías. Así es. Alquerías. ¿A partir de qué hora? A las 9 de la mañana empieza el escopetazo, van a salir 60 jugadores. Claro que todos vamos por el hoyo en uno, que es el BMW que va a estar ahí. A ver, si le atinamos al hoyo en uno, ¿le van a dar un BMW? Claro, un BMW. Paco, ya te damos a poner a practicar, a ver si nos haces el favor de traer el BMW. Saúl, habíamos hecho el compromiso de que nos ibas a dar algunas clases básicas. Pero para empezar, espera, el tamaño es diferente de cada uno de estos palos de golf. A ver, estos palos, a diferencia de la vez pasada que vino Fidel, estos palos son para una acción que se llama aprochar. Ok. Que es básicamente ya cuando está uno cerca del green, poner la pelotita cerca de la bandera. Entonces, el golpe ya no es tan, ¿cómo se dice? Este, tan, el swing ya no es tan largo, simplemente es una acción de poner la pelota unos metros adelante. Como decimos, un toquecito. O es un toquecito delicado, un toquecito. Un pesito, como dicen en los carros, ¿no? Los que no somos tan buenos, a veces le pegamos y sale la pelota, cruza el green, ¿no? No, no, realmente la posición del golf siempre, este brazo, es como un péndulo, ¿va? Ok, ajá. Un péndulo, muy bien. Ensáyale, Paco, ensáyale, que queremos ese carro, ¿eh? Es como un péndulo, básicamente, es como un péndulo y se saca la pelota, ¿verdad? Perfectísimo. Y se saca la pelota. A ver, Paco, ¿cómo era? Ok, entonces... Pon tus brazos así. Los brazos así. Así como, muy bien. Y luego... Se me hace que las mujeres jugamos mejor, ¿te ves? Pon tu pie aquí, presiónalo. Porque así lo vemos, ¿no? Ok. Y entonces imagínate que está la pelota aquí. Esta pelota aquí. Ok. Y sale y se va, 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 se va. No, Paco, Paco, no tan lejos, no tan lejos. Era un besito. Ya perdió como cuatro tiros aquí. No te acuerdas que era como en cortito porque queríamos que tú fueras el ganador. Era un toquecito nada más. Bueno, el hoyo en uno no es en el approach, es en la salida. En el hoyo uno son 201 yardas, entonces se pone la bandera y la pelota tiene que caer de un solo golpe. De un solo golpe. De un solo golpe, en la salida. Así es, así es. ¡Au! No, si tiene suciencia, parece que está bien fácil, pero no. Pero lo que realmente es muy sencillo es que todos colaboremos con esta red de ayuda. Así es. Que todos nos unamos a este esfuerzo, que acudamos al Querías este fin de semana a partir de las nueve de la mañana. Si bien la gente que ya no se puede escribir, podemos ir a la comida. Claro, claro, y va a estar muy sabrosa, va a estar muy rica. Y además hay regalos, ¿verdad? Hay regalos, hay rifas desde bolsas de golf, palos, pelotas. Hay rifas de boletos de avión, cuartos de hotel. O sea, tenemos muchos patrocinadores ahora. Con esto de los patrocinadores, vemos que hay mucha gente que se ha unido a empresas, responsables socialmente, que se están uniendo a esta iniciativa. Si queremos conocer más, aquí está el cartel. Si queremos conocer más, ¿a dónde podemos comunicarnos o en redes sociales? Mira, yo les recomiendo, lo más fácil es ir a la página de Facebook de Coparmex o a la página de Coparmex. Ahí vienen todos los datos de teléfono para hacer depósitos, para ir a las oficinas de Coparmex en Juan de Oñate. Exacto, fíjate, yo por acá tengo en Facebook, los pueden encontrar como unidos con un dos, número dos. Hacemos más y también coparmex.sanluispotosí. Ustedes, bueno, se pueden acercar, checar por ahí toda la información y sobre todo asistir. Paco, créanme que vale la pena y todas las personas que hemos tenido alguien cercano con una enfermedad de estas, definitivamente creo que sí se requiere de ayuda. Son enfermedades que desgraciadamente son muy caras y no siempre la gente puede pagarlas. Entonces, sí ayudemos, sí aportemos y como Paco dijo, si hoy te levantaste con las ganas, pues bueno, ya que te están dando el buen pretexto para hacerlo. Y hoy a esas mamás que realmente están al pie del cañón, que no duermen por estar ayudando a sus hijos, que los están viendo en una situación muy triste de cáncer o de alguna enfermedad que es grave y que siempre están con una sonrisa y que siempre están con esa fortaleza de sacar a sus hijos adelante, que yo como padre, yo diría, si mi hijo estuviera en esa situación, yo diría, hasta que tope, hasta el último vamos a estar aquí como padres. Y ahora felicidades a todas esas mamás que también están en esos hospitales echándole ganas y esto, la red de la ayuda, lo hacemos también por ellas. Pues ahí está y miren hoy, que es un día tan especial para nosotras las mujeres, qué gacho, pero luego no hay tanta gente que voltea a vernos a las mujeres y menos a las mamás solteras. Creo que cuesta mucho que la gente en general entendamos la labor que están haciendo y también hay papás siendo mamás. Entonces a esos papás que hoy son mamás también, yo sí les mando un besote y también felicidades a ustedes porque la chamba está bien ruda, pero no se rajan. Entonces ustedes muy bien y no se rajen para lanzarse a este gran evento. ¿Estás listo? Perfecto. Mira, Mariana, tú agarra uno. Saúl, ¿empreces este, por favor? No, o sea... Perfecto. Bueno, nunca la quiera. No, él es. Entonces, ¿cómo es? Mira, de hecho, este bastón es más largo. Tenemos 10 segundos para mandar a la pelotita a Cristina que está del otro lado. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos contigo, Cristina!